Hola Inge, buenos días. Por medio del siguiente video me permito mandarle un saludo de manera inicial y también comentarle que tenemos lista ya la aplicación de lo de su equipo taponador. Entonces, esta es una pieza que nosotros fabricamos a la medida de su envase, de su tapa. Realizamos el desarrollo y los cálculos necesarios para poder desarrollar una opción que fuera correcta, que cerrara con el torque adecuado y que a su vez nos diera la posibilidad de que se cerrara perfectamente bien su envase sin que se trasroscara ni la tapa ni la botella. Entonces, aquí tenemos físicamente los envases. Queremos hacer mención de que esta tapa es rígida, es decir, está hecho con un polímero distinto que lo que tenemos aquí abajo, que el envase. Entonces, si esto nosotros lo cerramos con mucha intensidad, lo podemos trarroscar, es decir, brincarnos toda la rosca y que en vez de que quede bien, quede mal cerrado. Entonces, desarrollamos un choque como este astreado, que a su vez lo vamos a conectar en el equipo. Tomando en consideración el diámetro, la forma física, la altura y el espesor y el coeficiente de fricción tanto de su envase como de su tapa, el rango de cerrado va de los 5 a los 180 Nm por metro. Para la aplicación muy en concreta suya debe ser 5, 5.56, es decir, un torque, vamos a ejercer el torque máximo, pero solo vamos a ejercer la velocidad la mínima que podamos, para no lastimar físicamente ni su envase, ni sus tapas, ni absolutamente nada. Entonces, aquí enfrente tenemos un taponador, este es un taponador de demostración, vamos a conectarlo al suministro de aire. Si lo vemos aquí de frente, tenemos el torque máximo, esto siempre va a estar hasta acá, y solo vamos a jugar con la velocidad, que es con esta perilla. Actívalo. Va muy lento, muy lento, lo puedo detener hasta con la mano. Vamos a conectarle el shock, hacemos el gatillo hacia afuera, lo soltamos y vemos cómo funciona. Entonces el envase tiene que ser colocado lo más cercano al cuerpo del operario, sujetamos con una mano el envase, con la otra activamos unos segundos el equipo, con nuestro suficientemente. No requiere ejercerse más fuerza, porque incluso con lo mínimo que nos da el equipo taponador, se cierra con la intensidad adecuada. Vamos a hacer algo incorrecto ahora. Vamos a cerrarlo con mucha fuerza. Es decir, repito, el torque tiene que estar a lo máximo siempre, debe de tener de 4 a 7 kilos de presión máximo, y solo vamos a jugar con la velocidad. Activa el equipo. Ahora vamos a ver qué pasa si cerramos el envase con más velocidad. Lo único que va a pasar es esto, que se va a atorar, y que pueda que la otra rosca. Es decir, llegamos al tope, y brincamos la rosca, y así seguimos de manera indeterminada. Si nosotros cerramos un envase, si cerramos un envase como ese bien, obtenemos lo siguiente. Ven por acá. Vamos a hacer una prueba de estrés. y bueno, vamos a subirle, levanta tu otro pie, por lo menos, 70 kilos de presión, y quiero que vean que no hay fuga de absolutamente nada. Entonces, con esto, con esto estamos demostrando, de que el torque de cerrado, fue el adecuado, la velocidad tiene que ser la más baja, que nos permite el taponador, y con eso es todo. Entonces, este es un equipo de demostración, se escuchaba una fuga de aire, su equipo evidentemente va a ser nuevo, pero este es el choque que nosotros le vamos a mandar, lo que diseñamos, personalizamos, y tenemos listo para usted. Entonces, como recomendación final, cada vez, de que vaya a iniciar su jornada de trabajo, usted pone así en vertical el equipo taponador, deja caer unas 3 o 4 gotas de aceite, que es como el aceite 3 en 1, para la lubricación de chapas y cerraduras. Esto va a lubricar todos los componentes, este, internos que tenga la máquina, y obviamente, si usted lubrica de manera más periódica, esto, pues obviamente, la vida útil de los componentes, va a funcionar mejor. Concluimos con esto, le vamos a entregar una goma retráctil, esta goma retráctil se pone aquí, con unas pinzas, se cierra, y una vez de que está cerrado, esto lo va a colgar, lo va a colgar en algo, para que esto se mantenga suspendido, entonces, una vez de que está suspendido, el operador no va a cargar el taponador, sino nada más va a bajar, y va a cerrarlo. Es como punto número 1, y como punto número 2. luego acontece, de que quienes ayudan al proceso de taponado, ya dan a 6 de la tarde, dicen, bueno, vámonos, y lo dejan caer, y estas piezas que van adentro, se desajustan, y si se desajustan, pues ya no hay como, ajustarlas. Entonces, hasta aquí termina la explicación, lubricar, mantener colgado esto, y eso es absolutamente todo lo que tenemos, lo que tenemos que hacer. Entonces, queda perfectamente cerrado, sin manchar, sin maltratar, sin dañar, el shock, disculpe la demora, en el desarrollo, nos llevó, nos llevó este, ahora sí que nos llevó tiempo, el desarrollo, porque ahora sí que el lastreado es muy fino, y la pieza es pequeña, y cuesta absolutamente más trabajo, el maquinado, pero ya quedó todo listo, está fabricado en acero inoxidable, está perfectamente listo, nada más para conectar, y empezar a utilizarlo. Nada más recuerda, el torque máximo, la velocidad, la mínima que pueda, y el cerrado de sus envases, va a ser perfecto, estándar, y este, ya prueba de cualquier cosa, si usted lo quiere mandar, con algún laboratorio, para que este, con un torquímetro, vean con qué, con qué fuerza está cerrado, sin problema se puede, se puede hacer. Entonces, quedó, quedó a sus órdenes, ya estamos listos, para embarcarles, mándenme por favor sus datos, sus datos este, de envío, y este, y se lo podemos mandar tan pronto, tan pronto nos apoye con el Paco. Muchas gracias.